Bueno, ante el Consejo Municipal de San José del Guaviare, pues presentó un informe, este informe como usted lo acaba de mencionar, el informe del empalme de cómo encontraron pues cada una de estas dependencias con la entrega que hizo la administración pasada en lo que respecta pues a obras públicas, el ingeniero Kevin estuvo allí cumpliendo esa cita ante el Consejo Municipal. El concejal Dioniseldo Alvarado, los hemos invitado para que nos hable hoy sobre las conclusiones del informe presentado ante la corporación por parte del Secretario de Obras Públicas, teniendo en cuenta pues de que el concejal Dioniseldo es un concejal que está allí en esta corporación representando las comunidades campesinas del sector del Guayabero y pues la preocupación de ellos pues es las vías que reclaman permanentemente los campesinos sean atendidas. Escuchemos lo que nos manifiesta el concejal Dioniseldo con respecto pues a este tema. Parley, muy buenos días, saludar a la amable audiencia de Maranduá Estéreo, pues se citó el señor secretario Kevin a que diera un informe general como había encontrado la secretaría de la administración anterior. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó o cómo fue ese informe para ustedes? Pues es un informe que igualmente en el tema de maquinaria y todo eso pues si hablamos sobre el tema de vías, pues las máquinas estaban pues obsoletas y él manifiesta pues que está en eso, en el tema de reparar esas máquinas para poder hacer lo que la comunidad exige que es el mantenimiento de las vías terciarias. De acuerdo pues a ese informe, ¿qué proyecciones hay para atender esas necesidades que tiene la comunidad en diferentes zonas del municipio? Hoy sabemos que el secretario pues con el esfuerzo grande y con los pocos recursos que tiene pues la secretaría está haciendo todo lo posible para cuadrar un kit de maquinaria para enviar y ya algunas máquinas ya están están laborando en algunas partes de, por ejemplo, en el corregimiento de Charras Boquerón, igualmente ya estuvieron también por allí en las Guacamayas, en la intervalo de las Guacamayas, pero igualmente hace falta lo del tema allí del corregimiento del capricho que debemos de cumplir. Yo sé que el tema con el señor alcalde, que él también está atento en la gestión para poder mandar ese kit de maquinaria allí y cumplirle a los habitantes del corregimiento del capricho en el mantenimiento de esas vías para que tengan unas vías plenas y en buen estado para que estos campesinos puedan sacar sus productos para el interior del país. El concejal Dionisseldo presentó allí ante ustedes, el secretario de Obras Públicas, algún proyecto que se tenga, alguna gestión que se esté haciendo para conseguir maquinaria amarilla, precisamente para tratar todos estos temas, enfrentar pues esta situación que tiene la comunidad. Pues eso es lo que le manifestamos, que el mantenimiento de las vías, que a pesar que no tenía maquinaria, pero que él, igualmente la respuesta es que se está haciendo todo lo posible para poder adquirir otra maquinaria para suplir esas necesidades de esta querida comunidad del corregimiento del capricho. Bueno, pues es el resumen que nos presenta el concejal Dionisseldo Alvarado con relación pues al informe que presentó ante la corporación el secretario de Obras Públicas del municipio Kevin Gutiérrez y pues bueno, concejal, pues estaremos pues muy pendientes de lo que venga hacia los próximos días pues con respecto pues a este tema, que es uno de los temas que más reclaman ustedes allí en el Consejo. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Marandúa. No, gracias a usted Arley y a Marandúa de Estéreo por este espacio y poderle informarle a la comunidad pues lo que se viene trabajando allí en el Consejo. Entonces, muchas gracias por este espacio.